Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias a todo el público que se va a conectar, mejor dicho que se conecta a nuestras transmisiones en vivo aquí por el Instagram de Deportes TBC, como ya lo habíamos publicado anteriormente, pues tenemos hoy dos invitados, pero vamos a comenzar con un invitado que está actualmente dirigiendo en la Liga Nacional de aquí de Honduras. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 más, pero ni bien abra el aeropuerto o tengamos la posibilidad de volver es algo que también lo tenemos planificado para hacer. Claro, y depende también cómo continúe la situación no solamente en el país, Julio, sino que en el mundo entero. Julio, háblanos ahora, yo sé que hay muchos seguidores de Real España que te extrañan, de hecho hay un comentario que dice, te extrañamos en Real España recientemente, fue un excelente jugador, dice Neguban fue un excelente jugador, el Palomo y hablando de eso, ¿cómo asimilas, o mejor dicho, cómo te sientes ahora, fuiste jugador aquí en el equipo de Real España y ahora regresas pero como técnico ¿cómo te sientes con esa transición, Julio? Ayer justo hablábamos con mi asistente, con Damián que hubiese sido de si se continuaba el torneo y se partió en el Morazán contra Real España, ¿no? La verdad que hubiese sido una sensación media rara volver al Morazán y contra el equipo que que a mí me abrió las puertas para para ser jugador aquí en Honduras, ¿no? Y creo que también una cosa llegó a la otra porque ese pasado a mí en el Real España me llevó a dar hacerme conocer y bueno tener la posibilidad de comenzar el curso de entrenador que lo comencé aquí siendo jugador del Real España y lo hice aquí en Cortés entonces la verdad que que bueno es un cambio importante, ¿no? porque uno nunca deja de ser jugador de fútbol mismo a los muchachos acá de Honduras le digo que miren que yo soy un post jugador de fútbol soy un entrenador tengo el título todo bárbaro pero yo me siento jugador todavía así que donde me den chance claro pero no yo bloqueo y bueno la verdad que es muy cercano todavía el vínculo que tengo entrenador-jugador todavía es muy muy cercano perdón, Tania lo vivo de la misma manera claro no, bueno aquí dice Kike 0823 te queremos de asistente a la máquina y luego de técnico dice por acá lo que te iba le iba a preguntar también, Julio es cómo viene a encontrar a este Honduras Progreso estaba con el profesor Héctor Castellón que es un técnico hondureño y cómo viene a encontrar a este Honduras Progreso bueno aparte de la situación obviamente de pues perdiendo perdiendo y perdiendo pero llega Julio y pues se ha visto un cambio en el Honduras Progreso sí la verdad que teníamos un conocimiento porque como dije anteriormente en otras entrevistas yo con el Honduras ya no había tenido pláticas directamente con el IAS con el subpresidente pero sí con con gente cercana y había la posibilidad de venir a principio de año tomó la rienda de Héctor y la verdad que fue fue acertada porque tenía un pasado aquí en el club y conocía conoce muy bien al equipo el plantel lo diseñó él y bueno teníamos un conocimiento por arriba con lo que nos íbamos a encontrar y la situación en la tabla que era una realidad porque los números estaban ahí son fríos pero los números estaban ahí decían que íbamos en el último lugar un desafío importante conocíamos algo del plantel habíamos sido compañeros de algunos pero sinceramente nos sorprendió la predisposición para trabajar no sé si fue por la llegada nuestra habría que preguntarle a los muchachos pero la verdad que nos sorprendió gratamente porque por ahí no conseguimos los resultados positivos como queríamos de poder ganar pero sí encontramos un equipo predispuesto al cambio a sentirse capaz de ser protagonista en los partidos y bueno tuvimos un partido muy cercano que fue en Cortés con Platense que nos superó Platense que fue también un partido medio raro pero ya contra Olinte ya nos sentimos un poco más cómodos lo hicimos un buen partido y bueno Olinte también venía bien entonces la verdad que fue un desafío importante y como a veces decía también fueron cuatro partidos cuatro fechas que nosotros con el equipo nos sentimos muy a gusto claro Julio bueno voy a aprovechar para leer comentarios dice desde Teucigalpa saludos para Walter Canales saludos para Austin vamos a ver a Gurcia Julio como como visualiza el panorama en su opinión de un posible regreso sé que las cosas están muy complicadas pero como visualiza el panorama del regreso en ese caso de Honduras progreso al torneo yo lo veo muy difícil muy difícil porque ya han pasado varios días de esto después de la pandemia socialmente y deportivamente va a ser un antes y después y sinceramente para para los resultados deportivos y las planificaciones de los equipos creo que es un embarajar el naipe el mazo y dar de nuevo entonces sabemos que que hay equipos que han venido haciendo bien las cosas y nadie garantiza que reiniciando luego el torneo termine de la misma manera entonces ayer justo hablaba de de si era justo denominar un un campeón o otorgar el campeón a Motagua y como descendido a la Honduras progreso y yo creo que que no pero hay que ser consciente que que los números son están ahí y que Motagua es el equipo que viene haciendo mejor las cosas claro aquí hay un comentario de hecho muy similar a la a lo que estamos hablando vamos a ver Negubar dice pregúntele en este caso a usted Julio que cuál sería la mejor decisión de la liga declarar el campeón un campeón tomarlo como nulo en este caso bueno se había se ha especulado mucho de esto de dar un campeón en este caso sería Motagua por ser líder si bien es cierto pues también se daba se da como mejor dicho como posibilidad de darlo como nulo entonces en su opinión Julio cuál ve más factible y yo sinceramente tendrían que no sé empezar el campeonato de nuevo arrancarlo de cero y bueno eso es lo que nos conviene a nosotros como entrenadores como equipo pero desde el primer momento nosotros teníamos que tratar de no opinar nada porque tenemos intereses bien directos con respecto a lo que pueda determinar la liga no nos gustan las excusas como entrenadores no nos gustaba como jugadores no nos gusta como entrenadores estamos en el último lugar no lo veo justo que se declare nulo o mejor dicho que se declare nulo y no se premia a Motagua que ha sido el que tiene la mayor cantidad de puntos aparte como decía Diego Vázquez en una nota ellos los puntos los consiguieron entonces los méritos lo han hecho entonces no sé si para ser campeón porque todavía falta pero los méritos lo han hecho como para por ahí otorgarle el campeonato a ellos bueno Julio vamos a hacer un recuerdo vamos a hablar de ahora pues muchos ya cuando alguien es técnico ya creemos que es más señor o pero en tu caso es completamente diferente porque bueno son 42 años tu edad si no me equivoco si si y todavía bueno yo que estaba de cancha y lo he visto visto que cuando leía el balón pues yo creo que tiene esos reflejos de responder con un puntazo por ahí que recuerdas mucho que extraña como jugador Julio Rodríguez y eso y eso es toda una presión porque ser entrenador digo a veces como jugador uno había accionarios dentro de la cancha que dependían de uno o podía desenvolverse de determinada manera no te digo que se justificaba pero digo hoy por hoy en otro rol digo ya es completamente diferente entonces te voy a repetir es una una presión bastante importante linda linda porque es una profesión que a mí me gusta el fútbol a mí me apasiona pero hay que tener comportamiento y mucha gente me lo ha dicho o me asocia a lo que fui como jugador a lo que voy a ser como entrenador y sinceramente tengo que ser completamente diferente porque si no pasaría pulsado pero digo sí entiendo por dónde viene la pregunta y creo que bueno seré seré el arreglado de toda la liga con mi locura no claro Julio y me imagino también que es diferente le voy a poner un ejemplo cuando uno es empleado de un lugar pero luego pasa a ser el gerente o el dueño es completamente diferente la responsabilidad y en este caso ha sentido obviamente que sí ha sentido esa gran por decir también esa presión sos el responsable de un equipo y en este caso cualquier cuestión el resultado el primero señalado en este caso es el técnico Julio Rodríguez ¿no? Sí en ese sentido la verdad que ya lo último en la última etapa como jugador era tanto el compromiso que tenía con el equipo que iba más allá de lo que podía hacer dentro de la cancha porque uno como capitán del equipo que terminó siendo ahí en el Real España no solamente era jugar al club sino estar cerca de compañeros intermediar en determinadas cosas no pasarse para el otro lado también porque a veces uno como imagen o como capitán cree que se la sabe toda o que está por encima de y no es así yo digo que los clubes deportivos tiene que haber un equipo se conforma por cuatro patas siempre digo el club la gente los jugadores los técnicos y los dirigentes entonces cuando una de esas de esas patas se acorta o se alarga es ahí donde se viene la descompensación pero pero ya la última etapa como jugador yo no te digo que era un entrenador adentro de la cancha pero vivía o convivía con un montón de cosas que hoy por hoy ya van con mi con mi rol con mi función entonces en ese sentido la adaptación ha sido más más cómodo Julio hay otra también otra consulta que quiero hacerle pues ahora como técnico no le molesta porque vive a quienes decían ya no le he ido en Palomo porque ahora es técnico y ahora está en otro rol ¿cómo se siente? ¿se siente cómodo que le sigan diciendo el apodo de jugador Palomo Rodríguez? sí no 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 a mí es es un apodo que nunca nunca me gustó pero digo bueno está viene de de herencia y está hay que hay que asimilarlo digo a mis hijos le va a pasar y bueno yo siempre dije esperemos que a mi hijo le corte se le corte ese apodo pero ya ya con 10 años pobre Emiliano ya lo está sufriendo la escuela así que bueno tendrá que convivir con eso y palomito 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 y bueno entonces hay que aprender a convivir con eso y está lo que digo a mí me ven como entrenador pero también me siguen viendo como el ex jugador que fui también entonces falta tiempo para que me vean como entrenador claro y bueno Julio tuvo dos campeonatos si no me equivoco con Real España estaban todos copas de campeón pero en su momento tuvo ofertas Julio Rodríguez de otros equipos aquí una vez una oferta sí la única concreta digo después había sondeos ahí sinceramente hay equipos que no en ningún momento me comentaron algo pero fue me acuerdo yo tenía contrato con Real España que eso muy poca gente lo sabe tenía contrato con Real España y bueno me llamó la gente de Motagua me llamó un amigo primero para decirme que le habían pedido mi número y bueno mi amigo se lo dio y me llamó la gente de Motagua yo tenía contrato con Real España hablé con la gente de Real España y me dijo que primero me había dicho que me quedara en Uruguay después cuando le dije que me quería en Motagua me dijo no venite entonces en diciembre tuvimos la suerte de salir campeones llegó Medford esa mitad de año y ahí después pasó todo lo que pasó salimos campeones en diciembre renové pero estuve a punto de dejar Real España por Motagua imagínese que habíamos visto a Julio con la camisa del ciclón entonces sí estuvimos muy cerca y después otro tipo de sondeo también que bueno que bueno eso es bien personal cuando dije lo de la Olimpia cuando dije lo de la Olimpia que en la Olimpia no jugaría bueno a la noche me llamaron como diciendo ¿es verdad lo que dijiste? digo sí es verdad lo que dije y quedó ahí nada más ¿y por qué por qué rotundamente no? ¿por un respeto a Real España o por qué ese no a la Olimpia? sí no porque fue una respuesta yo estaba negociando la continuidad con Real España y la verdad la sentí como una pregunta mal intencionada o fuera de lugar sinceramente me salió claro porque yo estaba sincera hacía que venía de vivir un montón de cosas con Real España y bueno fue lo que me salió y sinceramente estaba pensando más en firmar con el equipo y bueno responderle en cerrar una puerta como jugador y seguir con la puerta abierta que era la de Real España la que se me abrió en principio y no sé si segura pero digo segura no sé yo hoy por ahí estoy viviendo por eso y no me cierro a nada pero digo en ese momento en ese momento yo quería jugar con el España y bueno con el Olimpia no entonces yo creo que la gente del Olimpia también lo comprendió porque cuando el último partido la gente del Olimpia respetó mi decisión me aplaudió fue mi último partido no hicieron cinco goles así que bueno lo mínimo que pudiste acelerar yo que sé despedirme de buena forma bueno Julio aquí hay muchas consultas ya las voy a ir leyendo porque se conectan bastantes audínegros y yo la tenía mi pregunta pero también voy a colaborar con un comentario aquí y me dicen bueno dicen queremos verte de técnico de Real España obviamente pues en un futuro lo has pensado me imagino sí, sí, sí lo he pensado pero también es una pregunta media incómoda porque yo estoy en Honduras progreso hay un entrenador dirigiendo entonces hemos tenido pláticas con Ramiro yo lo he llamado a él y hemos platicado bastante antes de irse y bueno él me ha dicho que en algún momento va a llegar y él sabe del cariño que me tiene la gente pero también a mí me resulta incómodo como profesional y por ética profesional estar hablando de lo que a mí me gustaría habiendo un técnico a cargo ¿no? claro definitivamente que sí pero también debes recordar que tenés una amplia pues todavía y audiencia de seguidores que te quieren que te admiran de hecho cuando se sabe que Julio Rodríguez está en Honduras todo el mundo hoy vamos vamos a verlo a Real España pues eso es lo que se especulaba bueno aquí te mandan saludos hay alguien que quiere que le envíe saludos Julio específicamente Artena guión bajo 88 Julio saludame estaba diciendo por ahí no sé yo acá no puedo verlo no puedo ver los comentarios no sé si me pone a cambio todo un poquito pero bueno saludo a toda la gente que manda saludos y buenas vibras y Julio algún recuerdo especial obviamente pues yo sé que como lo dice es un poco incómodo estar preguntando Real España Real España Real España pero obviamente pues en Honduras Progreso es otra historia y pues como como se ha sentido se ha sentido obviamente cómodo con el grupo Julio bien 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 ni que hablar que que bueno cuando me encontré con con el club era completamente diferente a lo que uno vivía como jugador en el España pero si me encontré sabía tenía conocimiento de cómo estaba la cosa del plantel te vuelvo a repetir de la calidad humana el recibimiento fue excepcional bueno hay muy poca gente trabajando sentí sinceramente muy poco apoyo digo la verdad que vivimos en un en un mundo demasiado exitista y claro al equipo no no tener los resultados que desea el apoyo no era el que uno estaba acostumbrado a ver porque digo yo me acuerdo que venía a jugar con el España al progreso y eran partidos donde la gente y el apoyo se hacía sentir entonces en eso era una de las metas que teníamos como entrenador tratar de retomar la confianza y de lograr esa química afición jugador que el equipo también que la ciudad se viera se sintiera reflejada por un equipo que dejaba toda la cancha que había jugadores de la zona también que digo que uno cuando venía a jugar con la gente del progreso había muchos muchachos que eran aquí del progreso entonces eso es lo que nosotros también buscamos como entrenador así es bueno Julio dice saludos para Angie punto Lig María también Jorge Luis Pineda dice ojalá le vaya muy bien como entrenador es una persona muy trabajadora saludos también Santiago punto Charona gran compañero de clase en Audet El Palomo y Damián dice por aquí saludos compañero ahí están están pendientes sus seguidores Julio está bien Julio extraña en algún momento siente esa adrenalina de jugador si el otro día estamos hablando de eso con Damián y con algunos jugadores que la única manera de de disfrutarlo como era como jugadores sentirse tener un equipo en cancha donde uno se sienta identificado y si no tener a uno uno dentro de la cancha o dentro del plantel donde también se siente identificado o que sea similar a mi cariércita entonces donde yo mire un jugador y lo vea dentro de la cancha y digo ese soy yo bueno por lo menos esperemos que sea que sea mejor pero digo como entrenador lo vivo de esa manera el fin es ayudar potenciar a un equipo pero yéndolo más micro potenciar a cada jugador a tratar de cada día ser mejor ser más profesional y por eso elegí también Honduras porque porque el cariño y el agradecimiento va a estar siempre entonces la idea es ayudar en este caso a la gente del progreso a que cada día sea mejor ¿cómo se siente Julio? si no me equivoco verdad que Eder Delgado fue compañero suyo en Real España sí como jugador ¿cómo se siente? me imagino que es una experiencia diferente dirigir a un compañero ex compañero en este caso como futbolista raro 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 porque a mí una de las primeras prácticas fue raro por eso yo te digo lo sigo viendo como que soy un jugador que toma decisiones que bueno ahora sí que tiene que manejar un grupo que tomar decisiones que plantear una estrategia que yo qué sé que tiene que andar dando órdenes a un funcionario es difícil es difícil delegar liderar es complicado entonces hay maneras y formas por eso uno en este rol tiene que tener mucho cuidado pero siempre como le digo siempre a los compañeros el error el error forma parte de esto de la profesión del fútbol y bueno uno también se equivoca no es perfecto y con Eder con Gerson es llamarlo por los sobrenombres y darme cuenta que después me decían profe 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 me resultó raro pero claro ahí 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 me ubicaron ellos y me decían profe profe dejate decirme profe y tal vez diciéndole profe y Julio claro yo no soy profe pero está buena la situación está buena la situación y bueno por eso por eso se me hizo mucho más fácil porque encontré dentro del grupo gente que me conocía que sabe mi manera de ser y bueno ante la equivocación como siempre le dije a ellos en el momento que llegué a Honduras progreso el desafío es importante y el resultado acá depende de mí por más que hubiera estaba Héctor ante Héctor Gratellón digo esto no yo no me iba a sacar responsabilidad yo asumía el desafío y los resultados que hubieran de aquí en más corrieran por parte de mi equipo de trabajo Julio sabemos pues haber sido jugador pues también le da la pauta para identificar actualmente ¿quién considera Julio que es uno de los buenos jugadores mejores jugadores en Honduras o en este caso un hondureño que juega en el extranjero? y hay varios hay varios hay varios hay gente legionario que están que lo están haciendo de buena manera digo la gente que los delanteros son son buenos físicamente son están haciendo bien las cosas a nivel nacional y la gente que está en la MLS más que nada están haciendo las cosas bien son los más cercanos digo Jonathan Rubio también es algo que que también los últimos partidos que vi de la selección que lo seguía ahí también me gustó es una realidad hoy por hoy se le está dando seguimiento y yo creo que acá hay material y calidad como para seguir mejorando seguir explotando y bueno a medida que que vayamos mejorando a nivel aquí en en lo nacional van a salir porque te vuelvo a repetir material y capacidad hay aquí en Honduras no así es sin duda que pues hay material humano como decimos hay jugadores con mucho talento y que tienen la capacidad de salir del extranjero bueno yo voy a aprovechar para leer aquí un comentario de hecho de Jorge Luis Pineda y eso me imagino también que a Julio siempre se lo consulta tal vez muchas personas saben pero tampoco hay bueno también en ese caso hay muchas personas que no lo saben ¿por qué el apodo del palomo pregunta por aquí Jorge Luis Pineda igual que Angelique María no sé sinceramente nunca lo supe nunca lo supe esto viene de generación en generación y como te digo a mi abuelo le decían después pasó a mi padre después me pasó a mí y como te dije anteriormente me gustaría que se cortara con el tema de mis hijos pero va a ser difícil va a ser claro claro es muy difícil porque ya es pues alguien reconocido y pues tiene sus niños y le dicen el mismo apodo ¿qué hace Julio en sus tiempos libres? ¿cuál es su hobby Julio? bueno cuando se puede sí ahora hay mucho tiempo leemos leemos mucho miramos me gusta mirar películas también me gusta mucho cocinar cuando se puede digo hoy por hoy ahora estamos un poco limitados con el tema de salir de ir al súper bueno estamos casi siempre acá tenemos los chefs que la verdad se portan de buena manera y bueno estamos limitando tenemos limitantes con el tema de la cocinada pero bueno me gusta cocinar cuando tengo tiempo es algo que me gusta cocinar también aprovechamos ahorita dentro de lo que cabe lo que podemos hacer de cocinar u otras también otras actividades Julio Rodríguez si no hubiese sido jugador ¿qué otra profesión hubiese escogido o tenía esa vocación? a mí yo estudié carpintería carpintería fui carpintero fui no estudié carpintería dos años de UTU terminé el ciclo básico después pasé a la UTU porque la verdad no veía una carrera que que me gustara aparte ese miedo que le pasa mucho también en esa edad de seguir una carrera y no saber si va a trabajar de lo que se recibe hoy justo estábamos hablando de eso esa edad es complicada porque uno se deriva a una carrera y después no se sabe si va a trabajar de ello o se arrepiente en la mitad de la carrera entonces porté por los sanos fui a lo que me gustaba lo terminé después me gustó el fútbol y continué con el fútbol pero la carpintería me gustaría hoy o mañana retomarla porque es un hobby que me gustaría tenerlo pero con tantos niños en mi casa también era complicado porque imagínate tener una herramienta de trabajo con cuatro gurises chico era un peligro entonces hasta que no sea más grande hasta que uno no se acomode tampoco y tenga ese espacio una carpintería propia estaría bueno por lo menos como hobby no para trabajar bueno vemos una excelente condición de Julio Rodríguez condición física pero ¿cuál es la comida que más ha consumido aquí en Honduras? Arroz arroz huevo y pollo pollo como lo decimos nosotros pollo acá lo dicen pollo no huevo arroz y pollo yo creo que me van a salir pluma y vamos a empezar a cacarear de acá cuando salgamos de casa pero no gracias voy a leer antes de terminar vamos a leer algunos comentarios Luis 56 saludos Joel Baquedano saludos saludos para todas las personas que se conectan y que enviaron sus saludos para Julio Rodríguez ya aclaramos que Julio se apodó el palomo por herencia prácticamente y pues saludos desde Bilbao dice Oscar David Cruz bueno Julio lo dejo unos segunditos para que se despida de la audiencia de Deportes TBC para terminar bueno muchísimas gracias ahí por la nota la verdad que lástima que quedaron acá trancados los comentarios a mí porque se te notaba en la cara que cada vez que mirabas el teléfono te mataba la risa mejor que solamente me quedé con un comentario y no vi el resto pero gracias gracias por la nota y bueno ni que hablar que a cuidarse mucho que es una situación bastante atípica no es normal pero yo creo que va a ser un antes y un después para todo para todo el mundo esto que está pasando porque vamos a a retomar viejas costumbres que que esto del mundo de hoy nos llevaba a perder como el sociabilizar estar con la gente que uno quiere yo que sé y bueno y la importancia de la comunicación ¿no? entonces aprovechar bien la tecnología que hoy por hoy lo estamos haciendo a veces usamos mal la tecnología entonces mandar un saludo a toda la gente a todos los seguidores ahí muchas gracias por los comentarios y bueno esperemos que sea pronto el regreso a las actividades que pasen bien esperemos primero Dios sin duda gracias Julio saludos a toda la audiencia de Deportes TBC saludos aquí queda esta transmisión para que estén caminando a ver durante 24 horas cuídense bye Julio bye que pasen bien bye